Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cuáles son las diferentes versiones de ese inconsciente a través de diferentes tendencias que ha habido en el mundo de la psicología y del entendimiento de lo que nos sucede a través de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo? Hay alguien con quien tenía muchas ganas de hablar, que es un experto en psicología yunguiana, pero además le apetecía mucho hablar sobre el inconsciente y sobre lo que sucede a través del inconsciente y qué mensajes nos pueden llegar y cómo nos relacionamos con él. Así que nada mejor que tener hoy con nosotros a Laureano Pérez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. La oportunidad es mía porque tengo muchas ganas de escucharte. Eres un fantástico orador, además acompañas y haces mucho equipo con alguien a quien yo admiro y quiero especialmente y es Marley. Así que yo creo que tenía que ser hoy y teníamos que encontrarnos, Laureano. Me decías, me parece muy interesante hablar sobre el inconsciente, sobre, primero, definir qué es el inconsciente desde tu visión, cuáles son las diferentes tendencias y qué recibimos a través del inconsciente. Sí, es muy interesante esta pregunta porque yo creo que muchas de las discusiones del siglo XXI vienen porque creemos que hablamos de lo mismo, pero no. Entonces, todos tenemos en la cultura popular la idea del inconsciente freudiano, que viene a ser una especie de cosa oscura, un cajón de contenidos incompatibles con mi ética que tengo ahí guardado y que en algún momento puedo intentar abrir, pero me da más o menos miedo. Pero, sin embargo, la visión del inconsciente con la que trabajamos Marley y yo es una visión que procede de Carl Jung, que era un psicólogo y psiquiatra suizo. Y para él el inconsciente es una cosa totalmente distinta. Es una especie de depósito de todas las experiencias de la vida a lo largo de todos estos años, desde que la primera célula surgió hace 3.500, 3.800 millones de años, en aquellas primeras aguas cálidas. Y todo eso se ha ido depositando y es ahí, desde ese gran mar donde todo se ha ido sedimentando, que surge una islita de cada uno de nosotros, que es lo que yo llamo la isla propia y que es mi yo. Pero no es, como diría Freud, una especie de apéndice de la conciencia oscuro, sino que el inconsciente es la gran vida y tu islita es una cosa pequeña. Y esto tiene consecuencias fundamentales. Lo primero porque el yo deja de ser el protagonista. Digamos que Jung es el copérnico de la psicología. El yo deja de ser el centro en torno al cual todo gira. Por otro lado, formas parte de algo mucho más grande que tú y estás en relación con eso. Y además, lo que no eres tú ya no es un enemigo a tener lejos, sino que te tienes que relacionar con eso. Y luego, pues, él invita a hacer un camino, su famoso camino de individuación, muy conocido, para que realmente seas tú de manera natural, auténtica y funcional. Todo está muy bien explicado. La verdad que el concepto y la idea y la tendencia me parece muy interesante y apasionante. Quizá lo que más me gusta es esa idea de que el inconsciente se convierta en tu aliado para descubrir grandes cosas que algunas quizás sean no tan agradables, pero también necesarias y otras que son para celebrar. Pero ¿cómo se baja eso a tierra? ¿Cómo se llega a conectar con ese inconsciente? ¿Y qué aplicaciones puede tener? Pues mira, se baja a tierra, digamos, a través de dos caminos. Hay un camino clásico y un camino que viene dado solo. Entonces, el camino clásico donde tú te puedes colocar, digamos que tiene tres pasos. El primer paso es el encuentro con la sombra, con todo eso que creo que yo no soy. El segundo paso es el encuentro con la pareja interna, que es todo con lo que yo tengo que aprender a relacionarme en mi interior y que luego proyectaré fuera. Y el último paso, y a la vez el más importante, es conectarme con la trascendencia. Entonces, ese es el camino clásico y en la vida cotidiana se aplica con relativa facilidad si uno está en esa actitud, porque el tener esta idea del inconsciente te coloca en una actitud en la vida. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos levanta emociones negativas o deseos enormes está relacionado con la sombra. Así que, si alguien, por ejemplo, me cae fatal o si hay una cosa que me molesta mucho es típicamente sombra. Y cuando veo que hay algo que me está limitando es clásicamente una sombra. Ahí tenemos ejemplos fundamentales son culpa, vergüenza y a veces tristezas en formas, digamos, más bien depresivas, tristezas muy profundas y a veces también enfados. Todo eso forma parte de la sombra. También está el miedo, aunque el miedo es más una transición hacia ir a algo nuevo y que tengo que lidiar con eso. O sea, que en realidad me está guiando. Y en el caso de la pareja tenemos que aprender a que todos tenemos energía masculina y femenina y no consiste en una lucha de poder entre ambas, sino en ir haciendo una trenza y en este momento me comporto de forma masculina, en este momento me comporto de forma femenina y voy atando eso en función de las circunstancias, sabiendo que todo eso está en mí, que es, digamos, la igualdad verdadera, por ponerlo en términos actuales, ¿no? Porque es un tema este muy galvánico. Y después, el último paso de este camino clásico, el ir a esa especie de ser interior esencial, pues en el día a día se consigue mucho con la meditación, donde uno al tranquilizarse y al dejar que el yo suelte sus rollos y las historias que le preocupan, pues uno cae en que recibe mensajes y que de alguna manera está presente en el cuerpo, que es donde está todo y donde está todo reunido. Porque yo digo, mira que nos reunimos con gente, estamos todos los días reunidos. Si no es en Zoom, en el trabajo, en no sé qué, reuniones familiares, y no nos reunimos con nosotros mismos para reunificarnos, que es de lo que va este camino. Has hablado mucho de esa relación con uno mismo. Me ha venido de repente la imagen de la ventana Yohari, que ahí sí que también se habla de la parte relacional de lo que los demás ven de nosotros, lo que queremos ocultar o no nos gusta mostrar tanto. Está por un lado la parte inconsciente de la relación con nosotros, pero también nos puede servir para relacionarnos mejor con lo que nos rodea, ¿no? Claro, es que si nosotros vamos reintegrando esas partes que en principio considerábamos ajenas y además opuestas a nosotros y en conflicto, al incorporarlas nosotros nos vamos haciendo más amplios. O sea, el camino no va de hacerse mejor, de ser mejor que tú, o tú mejor que yo, o mejor que no sé quién. No va de competir, va de ampliarse. Claro, claro. Ampliarse, que es ir incorporando cada vez más partes de las que parecían, como decimos, ajenas. Y por eso te permite integrar mejor otras relaciones con los demás. Porque además nosotros tenemos una cosa que viene del romanticismo muy peligrosa, que es entender la integración como fagocitar a otro, como de alguna manera aprisionar a otro. Cuando integración es una relación como el infinito, que sabes que es un ocho tumbado. Me acerco a ti, Ane, luego vuelvo a mí, me acerco a ti, vuelvo a mí, e infinitamente me voy integrando, que es lo que hablábamos de esa trenza, que me va colocando en un lugar y en otro, en un lugar y en otro, y voy, digamos, incorporando en esas relaciones cada vez más partes. Es curioso porque estamos hablando mucho de las relaciones, de las personas, de ese yo. Y siempre pregunto, ¿qué ha pasado en la humanidad? Y tú seguro que me puedes responder porque sé que te apasiona esto. ¿Qué ha pasado en la humanidad para darle tanta importancia al pensamiento, hacerlo como lo principal de nuestra existencia y dejar menos fluir a la intuición y también a la parte de los mensajes del cuerpo y de ese inconsciente que está muy relacionado? Sí, bueno, evidentemente yo estoy contigo, podemos decir ahora que todos sabemos lo que es la hipertrofia en los gimnasios y tal, que asistimos a una hipertrofia de la razón, de lo racional y de la lógica, que está bien y que ha sido la salida, después de la Edad Media, donde todo era misticismo, ha sido la salida desde el Renacimiento para crear la Sociedad del Progreso, que nos ha llevado a la Ilustración, y ahora todos sabemos leer y escribir, o casi todos, y casi que se nos ha olvidado que a lo mejor muchos de nuestros abuelos todavía firmaban con un dedo. Entonces mi opinión, que es digamos como a largo plazo, es nos hemos alfabetizado racionalmente, pero nos hemos analfabetizado emocional y simbólicamente. Nosotros ahora nos parece una antigüedad que la gente fuera a misa o incluso que creyera en Dios que vive ahí en el cielo, en el Dios cristiano, no hay Dios Padre y no sé qué, pero es que era simbólico, y nosotros eso lo hemos perdido. Y ese es el camino que tenemos que recuperar, porque ahí viene la segunda parte del camino, que es el no clásico, el que te viene en forma de señales, y esas señales son símbolos, que los símbolos no son más que imágenes cargadas de emoción. Me encanta que toques este tema, porque es algo que también me apasiona de lo que he aprendido de Marley. Hablemos de esa simbología, cómo la podemos recibir y qué importante es no intentar catalogarla o ubicarla de una forma que ya entendemos, sino que hay cosas que podemos también dejar que lleguen de una forma muy simbólica, precisamente. Efectivamente. Lo cierto es que esta parte del camino es mágica, por decir así, en el sentido de que ocurre de una manera que nos sorprende un montón. Yo siempre digo, es como cuando vas por el camino de Santiago y ves la conchita que te guía, es una especie de guía energética, por decir así. Y digo energética no como algo espiritualoide, que no tenga ninguna entidad, sino como la energía pura que moviliza las cosas y que se necesita. O sea, la gasolina tiene una energía calorífica que cuando entra en un motor de explosión es capaz de hacer que el coche se mueva. Pues esto es lo mismo. Entonces, estas señales energéticas son típicamente tres de las que cada una da para hablar una eternidad. La primera son las sincronicidades. La segunda son las informaciones que recibimos de los cuentos de hadas. Y la tercera son los sueños, que son además el producto estrella del inconsciente. Claro, tanto que hablaba también Freud, pero tú te vas al otro lado en la parte de Jung, que hace una propuesta de esa interpretación de los sueños muy amigable y muy disfrutona, en la que se acumula mucha información que quizá estamos desdeñando. Bueno, sí, es que los sueños tienen una utilidad funcional. Una de las grandes propuestas de Jung, como buen suizo, es que las cosas funcionen. Porque además yo que he estudiado en Suiza, es que a los suizos les preocupa que las cosas funcionen. Además viven en una naturaleza enorme. Dentro de Europa es probablemente uno de los países con la naturaleza más fuerte y más bien conservada. Y sin embargo es un país muy funcional. Entonces, Jung lo que propone es que los sueños tienen una función y es traerte algo que te va a ayudar a incorporar nuevas cosas a tu vida. Lo que pasa es que lo hace en ese lenguaje en el que nos hemos analfabetizado, que es el lenguaje simbólico, que es un lenguaje primigenio y anterior al lenguaje de las palabras y que se expresa, como decía antes, en símbolos, en imágenes cargadas de emoción. Entonces, si nosotros aprendemos a leer ese lenguaje, como aprendemos inglés, chino o el idioma que sea, pues tenemos opción de recibir esos mensajes que ese gran mar de experiencias de la vida ha ido guardando ahí y que opina. Porque el sueño es como una especie de opinión del inconsciente de, oye, mira, Anne, en la situación en la que estás en este momento, me parece que deberías pensar en tal. Y te lo planta como una especie de película. Propuesta, sí. Como una especie de propuesta. Claro, para que le hagamos caso, como estamos tan colgados de la razón, pues tiene que meter purpurina. Claro, y hay que interpretarlo siempre con los parámetros que nosotros tenemos y conocemos, no con aquellos más abstractos. Claro, hombre, hay, digamos, como dos maneras de acercarse. Una universal de lo que puede significar algo simbólicamente. Imagínate, sueño con un Ferrari. Y digamos que, universalmente, pues uno diría que el Ferrari es un coche de lujo, que a uno le gustaría tenerlo, que es símbolo de riqueza, podríamos decir. Pero imagínate que, por ejemplo, yo vivo en el pico de una montaña con una carretera que no está asfaltada y para mí ese coche sería inútil tenerlo porque me rasparía en cada bache. Entonces, hay esta lectura universal y una lectura personal que yo tengo que traer a mí. Sabiendo que la clave de los sueños es que todo lo que sale en el sueño es una parte mía que ha tomado otra forma. Por ejemplo, imagínate que tú eres una persona muy querida para mí y sueño contigo. Entonces, y me dices algo en el sueño, me dices, oye, no hagas esto. Entonces, es que mi parte muy querida me está diciendo, cuidado, porque a lo mejor vas a tomar, por ejemplo, una trayectoria laboral y me vas a abandonar, vas a dejar de quererte por eso. Yo también cuando sueño y tengo claro más o menos qué ha sucedido, intento hacer esa pequeña lectura más allá de lo que ha sido en sí, sino que incluso conecto un ratito para ver qué me está llegando de ese posible mensaje universal, que ni siquiera tiene forma ni tiene necesidad de ser interpretado, sino que llega para acompañar de una forma inconsciente también, si puedo aplicarlo. Claro, sí. Jung decía, el sueño siempre dice algo que el yo no sabe y no entiende. O sea, siempre aporta una cosa nueva. Y entonces decía él, la mejor manera de acercarse al sueño es como si fueras un niño pequeño y le preguntaras a una madre de dos millones de años, ¿qué puedo hacer? O sea que estás recibiendo una información enorme que es inconsciente y tú tienes que darte cuenta que hay algo que tú no estás viendo ahí, no leeslo desde una perspectiva de vanagloriarme. Por eso las pesadillas son especialistas en que no hagas eso. Y es cuando te alejas mucho de tu esencia que lo inconsciente te manda una pesadilla, como diciendo, oye, no te alejes tanto que ya te tengo que tirar un poco de las orejas y usar esa purpurina de terror, por decir así, para que realmente le hagas caso. Otras veces el sueño es especialmente positivo, como que quiere que te des valor. Porque a veces uno lo que le pasa es que está, por ejemplo, en la vergüenza, que está asociada a un no valgo, o en la culpa, que está asociada a un no merezco porque he roto algo. Entonces, cuando él quiere que lo superes, te puede mandar un sueño positivo, como diciendo, sí, vales. Y a lo mejor en el sueño tienes una actitud de, no sé, de líder o de algo que a ti te guste y entonces eres valorado por el inconsciente. Lo bueno que tienes es que te abre un abanico infinito de posibilidades, incluso como bien le gusta a nuestra querida Marley la parte cuántica, esa posibilidad de que sucedan muchísimas cosas porque tú también fluyes y dejas y sueltas que sucedan cosas. Claro, es que además el inconsciente tiene una cosa que a nosotros nos cuesta mucho asumir y es que en él espacio y tiempo no son importantes. Por eso tú puedes soñar que estás en la Alemania del siglo I y eso a nosotros nos cuesta entenderlo, pero es cómo funciona la cuántica. Y, de hecho, estamos asistiendo, desde mi punto de vista, con la entrada al siglo XXI, a una popularización de la teoría de la relatividad de Einstein y tal. Lo vemos, por ejemplo, que una de las series más vistas en los últimos tiempos ha sido una serie alemana, Dark, que iba de que ocurrían unos crímenes a través del tiempo y que había como una especie de portales temporales. Entonces estamos muy interesados en eso. Y eso es la cuántica, es que algo que está en el pasado, que tú viviste, todavía te puede estar afectando hoy, porque al inconsciente le interesa más una impresión emocional que el momento histórico. Y también pareciera, y esto resulta muy misterioso, que desde el futuro también te envía señales. Por ejemplo, con las sincronicidades, que las sincronicidades es que son absolutamente maravillosas. El otro día oía una sincronicidad que le pasó a Jack Nicholson, el actor que me parece fascinante. Resulta que iba a grabar la película La chica de Petrovka y quería leer el libro. Y entonces lo estuvo buscando por todas las bibliotecas de Londres, pero no lo encontró. Y ya desesperado, se va hacia la estación de tren, para coger el tren para ir a su casa, y se encuentra en un banco de la estación el libro La chica de Petrovka. Pero es que no acaba ahí la cosa. Meses después, conoce al autor de la novela. Y el libro era del autor, porque tenía unas notas, que se le había dejado a un amigo suyo y el amigo lo había perdido. Entonces, ¿qué probabilidad hay, lógica y racional, de que eso ocurra? Muy poca. Pero, sin embargo, ocurre. Y eso es la sincronicidad, concepto yunguiano, que yo siempre digo, la manera más fácil de entenderla es que se sincronizan la psique y la materia. Por eso se llama sincronicidad. Hay algo pululando en tu mente y toma forma en la realidad. Y claro, cuando eso ocurre, es una señal inequívoca. Y mira, yo he hecho una investigación de esto con alumnos que tengo de distintos cursos. Y la gente tiene más sincronicidades incluso que sueños, porque mucha gente ha dado de lado a los sueños. Pero muchas personas viven sincronicidades casi diariamente y no las cuentan por vergüenza, porque la fuerza del paradigma racional es tal que nos sabe mal decir que hay otras cosas, cuando pueden convivir. O sea, no son opuestas, sino complementarias. Aquí me podría yo poner en plan ingeniero y explicar que las funciones trascendentes componen números racionales e irracionales y son la base de las Wi-Fi, de todo el sistema de ondas que tenemos, y eso nos lo creemos. Pero nos cuesta mucho creer lo que es irracional en nosotros. Incluso nos creemos cosas claramente irracionales. Por ejemplo, el número pi es irracional. 3,14, 15, no sé qué. Nadie ha visto a pi entero de todos los decimales que tiene. Nunca, nadie, jamás. El número pi es mágico, ¿eh? Nadie lo ha visto entero y nos lo creemos. Pero nos cuesta mucho creer lo que es irracional en nosotros y mágico en nosotros como una sincronicidad. Yo recuerdo, a ver, alguien me regaló, un amigo, Javier Alberdi, me regaló un cuaderno para apuntar las sincronicidades y las íbamos apuntando. Y era casi como celebrar esa posibilidad de estar abierto a aquellas cosas que suceden que no tienen por qué ser mensajes ni señales encriptadas, ni mucho menos. Simplemente suceden y es para celebrar también esto, ¿no? Así es. Ahora, como siempre, hay que tener un equilibrio porque lo que yo veo es que mucha gente, cuando de pronto encuentra, típicamente, en la segunda mitad de la vida, que es cuando empieza el interés por todo esto, por razones también orgánicas, ¿no? Porque ya se acabaron los objetivos del yo, ya no son tan importantes, y entonces ya empezamos a bajar la montaña como para en algún momento soltar el cuerpo. Y si bien el niño necesita del adulto, el adulto necesita de la trascendencia. Entonces te encaminas a este camino y empiezas a despertarte por lo simbólico y por lo mágico, las sincronicidades. Hay gente que se obsesiona y busca sincronicidades en todo. Voy por la calle, ¡ay, una matrícula con números repetidos! Son las 11 y 11. Mira, mira el reloj muchas veces y una de las veces era las 11 y 11. Entonces, la sincronicidad tiene una magia especial. Entonces, esto consiste de nuevo en, igual que alineábamos masculino y femenino, racional e irracional. Pero cuando te llega esa señal, no la deseches. Tampoco estés todo el día ahí forzándolo, sino sé natural. Si es que esa es la voluntad del paradigma yunguiano, transpersonales, volver a nuestra esencia natural en la que ocurren esas cosas. Exacto, exacto. Nos has dado varias claves interesantes para cómo estar muy abierto a esa sincronicidad y a ese inconsciente y a esos cuentos de hadas también que has comentado un poco por encima, que un día ya sabes que quiero hablar contigo del arquetipo. Hay muchas cosas que me gustaría hablar. Pero aquí, en este foro, intentamos también acompañar a personas que están en ese deseo de la expansión de la conciencia y también de ese camino interior y del bienestar emocional a través del autoconocimiento. ¿Qué crees que tiene que aportar ese inconsciente a aquellas personas que quizá estén buscando una forma de estar un poco mejor? Pues el inconsciente está tratando de ayudar de manera amistosa. Es como si fuera un animal del cual, en cierto sentido, tú eres su mascota. Es como si fuera un perro, pero a la vez tú eres su mascota. Y como no tiene moral, porque no está en la conciencia, entonces no distingue entre bien y mal, sino que es pura energía. Entonces tiene polos, porque no puede haber luz sin un polo positivo y uno negativo. Pero más bien es como que tiene una vertiente constructiva y una destructiva. Entonces, a veces tú recibes el mensaje del inconsciente, una pesadilla o una tristeza, una emoción que no te gusta, y lo vives como algo que va contra ti, porque nosotros solemos identificar dolor con malo y placer con bueno. Entonces, mi propuesta para quien quiera caminar hacia la conciencia es darse cuenta de que es solo energía y que esas emociones que nosotros recibimos, su propio nombre lo dice, y motion, energía en movimiento, están tratando de movilizarnos, son indicadores. Como si yo voy conduciendo por la carretera y se me enciende el piloto de la reserva. Entonces, puedo hacer como que no existe, ¿no? Y entonces, en algún momento me quedaré sin gasolina, puedo agobiarme muchísimo, ¡ay, la reserva, tengo que parar ya! Y a lo mejor me queda todavía 100 kilómetros. O incluso puedo decir, ¡esa señal no me detendrá! Y entonces, no la atiendo. No atiendo que es un mero indicador. Y el inconsciente está indicándote hacia dónde ir a través de esas emociones que típicamente se expresan en sincronicidades, en sueños y, como decías, en cuentos de hadas que son como una especie de almacén de patrones universales de historias ya vividas. Porque todos hemos sido cenicientas cuando no nos han pagado lo mismo que al compañero. O cuando mi madre no me compró lo que no sé qué. Entonces, y todos hemos sido Harry Potter, que es una cenicienta como un cristo, Harry Potter, y todos hemos sido bellas durmientes que estábamos ahí, me voy a callar y voy a dejar pasar esto, pero no lo voy a solucionar. Entonces, es esa apertura al símbolo, a la imagen cargada de emoción que te dice justo dónde tienes que trabajar para que tú puedas ampliar tu conciencia. Porque, si no, como decía Jung, lo que no se hace consciente regresa bajo la forma de destino. Y entonces, vuelvas a tener el mismo jefe que no te paga, el mismo... Repite, repite, esto es súper interesante. Escuchad, ¿eh? Lo que no se hace consciente regresa bajo la forma de destino. Entonces, parece muy complejo de entender, pero es tan fácil como que si yo tengo, por ejemplo, una pareja que me pone los cuernos y eso me duele mucho, si yo no me doy cuenta de dónde viene ese sufrimiento y un origen que probablemente es que o vi poner los cuernos a alguien en mi casa o de alguna manera me pusieron los cuernos a mí desatendiéndome, pues mientras que yo no resuelva eso, estoy como en esa misma frecuencia energética. Esto volverá a ti para que lo soluciones, lo arregles, aprendas y expandas tu consciencia, ¿no? Así es, es como que de alguna forma siempre vuelve hasta que estás preparado para integrarlo y entonces cambia tu energía, ya no te preocupa igual y mágicamente desaparece, desaparecen los que te ponen los cuernos o los jefes que no te pagan o aquella cosa que te entristece, lo que sea. Interesante. Como estamos terminando y sé que tienes un montón de proyectos entre manos y a mí me gustan aquellas personas que venís aquí también que nos contéis en qué estás trabajando, qué es lo que te apasiona, hacia dónde te gustaría tirar estas conformaciones, estás con Marley haciendo equipo, estás dando un montón de conferencias, formando a personas que te acompañan en ese también del juego de la atención. Cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora. Pues como dices, muchas cosas, ¿no? Y muy interesante porque este tema es muy amplio. Hace poco, por ejemplo, he sacado un curso de sueños porque recibo muchísimas peticiones para interpretar y entonces mi voluntad es que la gente sea autónoma. Así que he creado un sistema de cinco pasos muy fácil para poder hacerlo que se llama Desvela tus sueños. Por otro lado, he creado junto a Marley el Instituto Marley Cuenner para poder dejar el legado de Marley que es un legado de sabiduría porque vivimos en el mundo de la información pero la información depurada y bien colocada para que sea útil, eso es sabiduría y Marley es una experta en eso y entonces ahí tenemos un máster donde enseñamos todas las herramientas de Marley de manera analítica y también tenemos una terapia grupal que es el juego de la atención donde esas herramientas son puestas en movimiento de manera mágica para que ocurra esa transformación. y por otro lado y por otro lado también colaboro con IPP de Sergio Fernández Instituto Pensamiento Positivo donde llevo toda la parte de desarrollo personal el máster de desarrollo personal una comunidad donde nos vemos todas las semanas y en fin hay muchos proyectos también tengo uno súper bonito que es el Andén 7 y 3 cuartos que es un espacio donde utilizamos el simbolismo arquetípico de Harry Potter para hacer desarrollo personal ya lo hicimos el año pasado y ahora lo hacemos otra vez él empieza todos los años a partir de ahora el 1 de septiembre que es cuando sale en la historia el tren a Hogwarts un ingeniero de caminos haciendo camino a su manera también mira que bueno otro símbolo aquí bonito gracias Laureano Pérez por aportar aquí en estos latidos cercanos una visión muy interesante sobre el inconsciente sobre cómo podemos utilizarlo y convertirlo en nuestro aliado no sé si me he dejado algo que creas que en esta conversación debe de no dejarse pasar algo que creas que se me ha olvidado mira más que se te haya olvidado yo suelo terminar cada vez que hago una charla con una cita de Jung que me parece preciosa y que creo que todos deberíamos tener en cuenta porque si no es causa de mucho sufrimiento y él dice ser tú mismo no te excluye del mundo lo incluye en ti wow qué bonito o sea vas metiendo cosas dentro de ti al ser tú mismo si no estás defendido y eso cambia totalmente la manera de ver las cosas así que con esa frase me gustaría terminar si te parece bien nos parece me parece muy bien gracias Laureano por estar aquí gracias a todos por acompañarnos seguro que habéis tomado muchas notas si queréis más acompañarle e ir con él porque tiene mucho mucho que aportar gracias a ti muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos